Cuidar a un familiar o persona cercana es una realidad que muchas personas experimentan en sus vidas. Esta responsabilidad suele surgir de manera espontánea, sin que nos dé tiempo a prepararnos. La psicóloga Irene López Díaz es la encargada de la valoración, capacitación y soporte emocional de los cuidadores en Cruz Roja, Madrid. Buenos días, Irene. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales retos que tiene que afrontar una persona que de la noche a la mañana tiene que encargarse del día a día de una persona? Pues para empezar, hay que fomentar la autonomía de la persona, identificando tareas que pueda realizar y posibilitándole el que pueda realizarlas. También fomentar su autoestima, procurando que se sientan útiles y partícipes de las decisiones familiares, mantener rutinas siempre que se pueda, mantener el espacio ordenado y despejado para cuidar la seguridad de la persona dependiente y respetar su intimidad. ¿Cuáles son los principales retos que tiene que afrontar para convertirse en un buen cuidador? El principal reto es cuidar de su propia salud, tanto a nivel físico como emocional y social. Después, aprender a pedir ayuda, delegar y crear una red de apoyo, elaborar un plan de cuidados para organizar el tiempo, las tareas y tomar decisiones, priorizando lo que es urgente, necesario y lo que puede esperar. Por último, he escuchado que cuando este cuidado se prolonga en el tiempo puede provocar situaciones como el estrés, la ansiedad e incluso la depresión. ¿Cómo se puede evitar que sucedan estas situaciones? Evitando el aislamiento y la soledad, realizando actividades gratificantes, manteniendo un tiempo de ocio y expresando las emociones, aceptándolas y solicitando ayuda profesional si es necesario. Queremos transmitir que en Cruz Roja existe un referente al que acudir y contamos con un espacio donde poder expresarse sin ser juzgado, porque en definitiva un aspecto que nos transmiten los cuidadores es que un cuidado bien llevado y con la suficiente información y capacitación es una de las experiencias más satisfactorias y conmovedoras a las que se hayan podido enfrentar a lo largo de su vida. O sea, que es algo positivo. No queremos que el cuidador se quede solo en lo negativo. Pues muchísimas gracias, Irene. Gracias a ti, Noelia. Y desde aquí mandamos mucho ánimo a todos los cuidadores y cuidadoras y les recordamos que en Cruz Roja pueden encontrar apoyo.